Familiares de policías muertos en combates con las FARC reclamaron nuevamente del gobierno el derecho a ser acogidos por la ley de víctimas, independientemente que sean o no pensionados de la Policía Nacional. Es el caso de este padre de familia que cumple nueve años esperando que el Estado lo reconozca como víctimas del conflicto armado. Primero que en el 2005 salió un nuevo decreto del 44-33, en el que se decía que el personal que disfrutaba de la prelación de ser jubilado no tenía ese derecho y cabalmente pues como la muerte de mi hijo fue en el 2006 a nosotros dice que nos cubrió, pero por encima de todo como le digo, todo el mundo dice, todo el mundo nos tiene bien claro y nos dicen a nosotros por qué no reclaman y nosotros si tenemos conocimiento que varios compañeros a quienes han muerto los hijos en servicio les han sido reconocidos, menos a nosotros, por el argumento que porque yo soy jubilado en la Policía Nacional. Él está seguro que su hijo fue muerto en desarrollo de su profesión, por eso dice... Él murió en plenos actos del servicio compañero, plenos actos del servicio, está confirmado, está comprobado aquí en la vía Tumaco en Curcuel, entiende, entonces eso todo el mundo lo sabe, lo sabe los abogados, lo sabe todo el mundo, pero pues nunca hemos sido tenidos en cuenta en este aspecto de ley de víctimas. Sin desfallecer un solo instante, este desconsolado padre de familia manifestó que sí cree en la paz, Perú advirtió.